... ... ... ...como de una barrera, un libre para apretar a Chazaca Lundera 11... ...visión popular, comenzó el juego en el puro... ...el ancho, la manda y la corta larga para que cumpla Sánchez... ...la va a sacar a Viglior... ...larga, Vigliori, pelota que va a operar para rechazar al vuelo... ...rechaza a Vigliori, Vigliori, la corta la va a ir a buscar... ...ahora Alemán de Alvarez, le va a llegar, no llega Alemán de... ...y aprovecha a Petrochi, el ingeniero para cortar... ...quería, no podía, el Deportivo Huracán... ...ahora se viene el Quintero abriendo la cancha, Quintero la tira larga... ...era Vigliori, la pelota se va por el fondo, la salida será para el Depo... ...la salida será para Alejandro Kuter, para el Deportivo Huracán... ...reiterá, igualaron, 1 a 1 en reserva... ...el globo con el Deportivo Independiente, la saca larga... ...Kuter a campo de Independiente, va a saltar Pachano, no llegaba... ...rebotaba la pelota en Vigliori, la tira Independiente... ...la tira que... ...falta, falta, falta de bono, dice... ...sobre Quintero, San Vierte, Larrico... ...el Quintero Libre, fuera... ...el rojo, que lo busca a través de la pelota para... ...frente a la pelota está... ...número 11 González, González también... ...la presencia de Coria para ejecutar el Quintero Libre... ...acerca Carnevale, Quintero Libre, que va a llover... ...el área de Kuter, que ha tomado una barrera... ...mire, barrera, Quintero... ...tenido... ...35 metros... ...aproximadamente... ...de el arco de Alejandro Kuter... ...tiro libre para... ...la prepara... ...la saca número 11 para González... ...el que más mal tiene, ¿verdad? ...Juan González... ...Juancito, mira vos... ...tiene buena contextura física... ...zurdo ese... ...que va a pegar al arco... ...se prepara como para pegarle al arco... ...atención, minuto 38... ...de esta primera parte... ...González frente a la pelota... ...a su lado está Coria... ...va a venir el disparo... ...con pierna izquierda de González... ...perfil ideal para él... ...se desespera Quinter... ...acomodando la barrera... ...está muy lejos... ...tenés tiempo de ir y volver... ...hay tiro libre para... ...Independiente... ...atención, le va a pegar González... ...pierna izquierda... ...le pegó González... ...arriba... ...arriba... ...arriba del travesario... ...Sales Independiente... ...salida para el Deportivo Huracán... ...2 minutos 20... ...0 a 0... ...en el Pura Molina... ...en el Pura Molina... ...digo bien... ...la salida será con... ...Kuter... ...Kuter que la tira por elevación... ...quiere pañar Alemandi... ...la pone Sánchez... ...al medio... ...la saca el Ingeniero... ...cae en Pacharo... ...que mire el arco... ...le pegó de lejos... ...el Colado viene por la derecha... ...la pelota se va... ...se va lejos... ...del par antiizquierdo... ...de Rébola... ...sale el 1... ...Pura Molina... ...Llaban 3 minutos... ...el primer tiempo... ...entre el Deportivo Independiente... ...y el Deportivo Huracán... ...cacha 0 a 0... ...hace rápido nada más... ...el tiro libre... ...Pancosete como... ...la más clarita... ...tampar el local... ...tampar el local... ...como todo el rojo... ...mierde ante la marca... ...de Cepeda... ...que se viene... ...Cepeda, Cepeda... ...cuando a la derecha... ...independiente que quiere... ...engancha... ...por la derecha... ...viene un centro... ...atención al corazón del área... ...la va a sacar... ...Marco Juárez... ...a buscarla... ...viene el colorado... ...Rodriguez... ...cualo... ...y iría... ...como todo el colorado... ...y iría... ...no podía... ...se viene el Pendiente... ...con Quintero... ...Quintero... ...que no puede, la va a sacar... ...la saca... ...bueno... ...la saca de manos... ...tira para ir... ...tri.38 de esta primera parte... ...las cosas están iguales en el Puro Molina... ¡Muchas gracias! 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 ¡La Juve es larga Johnny acá! ¡Uno se quiere tonto con esa bocha! ¡Larga Johnnyés! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Viene Sánchez, viene Sánchez, Sánchez, Sánchez! ¡Va a tirar el centro! ¡Sánchez se prepara para el centro! ¡Ribota! en el segundo marcador central Petrochi, tiro de esquina para el Deportivo Huracán, cuarto del partido dos para el globo, ahí voy, ahí voy, ahí voy al gol ahí tiro de esquina para el Deportivo Huracán no va a hacer Sánchez se adelanta el negro Arguello, también Marquitos Juárez Marquitos Juárez por atrás se mete ahora en medio, Marco viene al centro, bien tirado ahora salta Marcos Juárez, lo mando y lo pasa la pelota pero hay falta en ataque sale, 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 independiente, gol de quien profe está golpeado perdón Juan para el 9 de julio bueno el bueno de Juan está jugando en Belgrano es más fuerte cuán bueno está el esfuerzo bueno, a lo mejor hay otro el gol de 9 con Bruno Bruna, Bruna Juan Bruna Juan con Bruno bueno está Bruna se me equivocó Juan Bruna el autor de la conquista del gol de 9 de julio está detenido juego acá tenemos tiempo Carranza ¿está jugando de local en vecinos unidos? ¿no es verdad? bueno, porque él tiene corre recto correcto acá va a salir Independiente a través de Pablo Rebola se ha recuperado Alfonso se va a reanudar el juego después sigue en la próxima cuando los juegas avanza con el Trabajo y va a quedar con la B con el otro va a salir Pablo Rebola con otro pelotazo ¿viste eso? el pelotazo va a dividir ahora sí va a ir Marcos que devuelve Marcos que la tiene la tiene que lo va a meter para quien para que se destine la casaca número 8 para Coria la tiran muy que la pelota cae Buster hace vuelta y no más hace vuelta y no más Toqui hace vuelta Marco Juárez cambia de frente perfecto para Lucas Damián Pachano Gutiérrez Gutiérrez con la pelota dominada la juega para Narelli que la va a tocar para Sánchez Sánchez que se vuelve atrás pierde la pelota la recupera ahora la deja para Arguello que la pone adelante va a ir Millione para Comín se va a ir por el fondo la salida será para Independiente que se va a ir por el fondo que se va a ir por el fondo la derecha para Polo en el campo del Deporte Huracán efectivamente buscarla para devolverla Pachano la devuelve Pacha la quiere Sánchez que no va a llegar corta Bertea la pelota está en el campo del Deporte Huracán Narelli Narelli la quiere dominar y no puede la tiene Alemán Miquelapuarta para Sánchez Sánchez se viene por la izquierda por el otro sector viene El Colorado por adentro viene Alemán y Sánchez Sánchez que va a lanzar el centro a la marca viene Bertea Sánchez 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 Pachano 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 la vuelta Andá 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 Petrochi que la juega larga al sector donde aparece Quintero que la rechaza el Deporte Huracán a buscarlo viene para devolverla la pelota se va por un tocado saca de banda que era Alfonso que sacaba ese balón del lateral que viene Alemán y Alemán que la va a vender la pieza y se viene el vecino pero la punita la punita que viene la punita del doctor de Alemán y Alemán con la punita con el otro ¡Felizio! 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 Estaba su muy alta pero no tengo saltos ¡Felizio! la pelota que se va a ir por el fondo, se va por el fondo y la salida será a la Independiente. 18, tenemos de esta primera parte, no se salgan ventajas en el Pura Molina, la salida será para el número 1, Rebola. Rebebo devuelve de cabeza, quiere complementar a Arguello, pero le ganaba a Carnevale, se va a ir en la lucha, no faltaba a Arguello, que la cubre, se va por el lateral, se va por el depo, para Huracán lo hace Arguello, Arguello lo hace rápido, se equivoca, la devuelve el marcador Migliore, la que haría Arguello, no podía, la quita, que veo, que veo, tiene que jugar de primera, pierde, que veo, pierde, que veo, pierde, que veo, con victoria. Y se viene el Deportivo Independiente jugándolo al medio, ahora meter un pelotazo largo, no, hay una imprecisión total, hay salida para el Deportivo Huracán. La salida será para el número 1 del Deportivo Huracán, Alecí, Peter, otro pelotazo largo, se adelantan todos, todos, al campo de Independiente. Atención, se llevan jugados 19 minutos 13 de esta primera parte, no se sacan ventajas en el Pura Molina, la saca, Peter, Peter, que la pone, Independiente Alemandy, que la saca, Peter, que la pone, Independiente Alemandy, que la saca, Peter, que la saca, Ahí salida para el Deportivo de acá. A tres, Lar, a tres, Marco. Marco, Marco, a uno de acá. Enqui, a uno de vos, eh. ¡Volte quien! ¡Volte, Volte! ¡Volte, Volte! ¡Volte, Volte, Volte! ¡Volte, Volte! ¡Dale, inufliridad! ¡Volte, Volte, Volte! ¡Dale! ¡Volte, Volte, Volte! ¡Vamos al área! Para tomar el nave, la arca, la pelota para Patrono Gutiérrez, sale el arquero, sale el uno, Rívola se queda con el balón, es independiente el juego. ¡Chica, chica, dale! ¡Pica, pica, pica! ¡Pica, 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 pica! ¡Pauro! ¡Pica, pica! ¡Pauro! 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 La juega con Tornarelli, que la va a cortar para Pachano y a correr. Vamos a ver si llega Pachano Migriore, llega Pacha, llega Pacha, llega Pacha, llega Pacha. Pero la pelota no quiere eludir a Migriore, Migriore que no quiere Lola, pero Pacha que lo va a eludir. La juega atrás, bien para quien, para Tornarelli, quiere el centro, Tornarelli, rechaza un hombre. La pelota cae en Tornarelli nuevamente, pero la devuelve Independiente, la va a tener Arguello. La tiene Arguello, Arguello que la juega atrás para aquí. La primera, la primera, levanta la cabeza y quiere abrirla. Mucha parada para Alemandy. Alemandy que se viene cuando no, de primera, pone Pachano, hace que es corto. Alemandy en el pase, bien el pelota a sonarles de la contra para Independiente. Atención, la busca Cazaca número 7. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y se va a hacer Panarca, y se va a hacer Darín, y se va a hacer que se va a hacer que se va a hacer la bala del Rey Rojo. Ahora, el número 14, Juan González, que se va a hacer que se va a hacer que se va a hacer. Vamos, vamos, vamos. sale el Deportivo Huracán y le hace perder personalidad el árbitro y estaba marcando el tiro de esquina hay salida para el Deportivo Huracán con Alejandro Kuter desde su áraco desde su área, va a salir el 1 el Deportivo Huracán que está reemplazando a Donazzi que tiene 3 fechas de suspensión viene la pelota para Panchano que la peña aprovecha para cortar Bertea, corta Bertea alto y lejos la devuelve Quevedo, complementa ahora la punta que la quiere bastar no hay mano, dice el árbitro, sigo, sigo que la jugada larga lo devuelve Arguello volvía a conectar, se pega el balón que tiene ahora Gustano Sánchez Sánchez que cuando la agarra es muy latente ahora es infraccionado Gustano Sánchez, el sobre Bertea sale indeterminante y acá hay peligro cuando seguida se iba Coria no la pudo conectar y no tiene una jugada bárbara pero no tiene una jugada bárbara sale el número uno Puter se queda con la pelota pero es que ir igual está Keter que va a sacar la pelota por la elevación para Luis Rodríguez Rodríguez quiere centrar la marca del Pibes que va a tener que ver la pelota por elevación acortar a la vida que la juega larga para que salga y pique Sánchez y la pique Sánchez y la pique Sánchez se la quita Sánchez roba otra la pelota en Sánchez bien ahora el Pibes que la pierde ahora Sánchez que va a lanzar Sánchez viene Sánchez Sánchez a las manos el nuevo la salga rápidamente solo para la derecha se viene Coria ir y vuelta el partido ahora Coria todo el punto la va a cambiar de frente cambia de frente Coria devuelve con firmeza que va a traer la saca número 5 para Cepeda Cepeda que quiere devuelve la cancha Gonzales Gonzales que la paga cortita para Cepeda Cepeda que la pone al medio saca Bono pero cae el balón con el Migliore Migliore que lo va a enfrentar a Lucas Pachano Gutiérrez pero prefiere jugar la otra para Bertea González Bertea le dice Fernández González González que tiene la presa ahora González que la pone de cortada rechaza Bono lateral para Independiente imparable se viene independiente ahora atención pero la pierde pierde Quintero pero vuelve atrás del árbitro para correr con el francesino y mirá el tiro libre el tiro libre que tiene Independiente esta si es del viejo y no se lo saca nadie a Juan González en el vértice de derecho de izquierdo del área grande viste allá en ese rinconcito ahí ahí acomoda la pelota para pegarle pero lo deja al ingeniero Petrochi que zurdo también que zurdo Petrochi que toda la vida en el artículo marcador de punta pero acá juega de 6 segundo marcador central forma la barrera Cúter Petrochi se para frente a la pelota al ingeniero sin girariz al Deportivo Huracán atención le pide distancia Petrochi la tira a la pelota pero de cualquier modo se mueve la barrera Petrochi le va a pegar le va a pegar el número 6 le pegó Petrochi al marco y el arquero el arquero el arquero Petrochi se queda con la pelota la va a sacar Petrochi no lo dejan ahora sí vería el pelota el contragolpe pero no lo dejaba salir González la saca Petrochi buscando la Sánchez Sánchez que va a tratar de domesticar esa pelota la juega para Pachano Pachano gol de quien muy bien y acá se viene Independiente atención viene el centro al área Kuker se le va por atrás la pelota 32 0 a 0 en el Pura Molina bien 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 Jol salida para el Deportivo Huracán 33 0 a 0 empata el local el Independiente con el Deportivo Huracán la saca Alejandro Kuker otra vez pelota Alemande va a tratar de pagar Pein Alemande la busca en favor Alemande Alemande no va a llegar Tondarell lo va a aprovechar para sacar Coria va a sacar el casaca número 8 Coria metiendo un pelotazo muy largo para Caña a correr Caña sale Kuker desde su barco y se queda con el balón en uno Arguello que la toca para Lucas Damián Pachano Gutiérrez a la marca viene Miglore Miglore que la esquira para la pelota Pachano pero lo devuelve Arguello y a correr Sánchez Sánchez que viene a la marca va Bertea Sánchez Bertea se le va Sánchez lateral para Independiente atento ahí no va a colo ahí no va a colo se le va a colo se le va a colo se le va a colo la va a jugar con Sánchez Sánchez a la mano también Miglore sigue Sánchez Sánchez se le va a dar la recopera Sánchez se le va a dar se le quita acuaria pero acá en Tognarelli apunta Tognarelli Tognarelli que la juega para quien para el colo Rodríguez solo frente al marco no pudo definir Rodríguez a los 34 vuelve a salvarse Independiente bueno todos ahí va todo bonito bien 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 dale un poco más dale un poco más sale el número uno Pablo rebuena para el Independiente en Colorado que le ha punteo la pelota se juega por arriba mano a mano con Bertea la saca Bertea por abajo y se equivoca pero no hay nadie el Deportivo de acá la pelota que la va a meter al medio la va a sacar Bono Bono que la saca la revienta Bono va a caer en Bertea José Bertea que la pone al piso la marca va a Sánchez Bertea que le pica mal Sánchez que la saca para Miglore Miglore que la hace muy bien ante la marca de Pachano Miglore que la saca número 4 para quien se le va la pelota Miglore y dice que no el árbitro la juegan a la derecha para que para que la busque Quintero que le acerque a Bono y el lateral es por Independiente lo hace rápidamente la saca Bono la va a buscar ahora que la saca número 8 para Coria Coria domina la pelota y la gira y la juega bien empala para uno de sus compañeros se viene Quintero se mete en el área Quintero cae Quintero va a ser de Révola Muy bien vamos a ensayar la tabla de posiciones con estos parciales hay falta sobre el negro mi señor la escuchamos muy bien o sea que sigue sexto Huracán ah bueno ah bien hay que lo libre para el Deportivo Huracán lo hace bueno que lo busca Panchano Gutiérrez le puso bien el cuerpo Miglore la quiere sacar ahora la saca la pelota que se va para un pasado es para Independiente 36-0-0 lo reciba lo reciba Lucho lo reciba es para nosotros ahora es nuestra hora el Independiente quiso ganar unos metros el hombre de Oñorco pero no alvierte el árbitro y lo tiene que hacer nuevamente al saque de mano cuando Sánchez está incumplida tomándose la cabeza acusando un dolor el delantero del Deportivo Huracán parece estar mareado del árbitro para el fútbol para ir a verlo si necesita asistencia o no el juego está detenido aquí Franco más arriba Agüete nueve macho de puto Sánchez que la juega Sánchez que la va a tocar para Pacho hay tarjeta hay tarjeta para Migliore me parece que sí tarjeta para Migliore amarilla para Migliore porque se la cortó porque se la cortó muy bien Sánchez cuando iba a tener una carrera impresionante hacia el árbitro lo traba de atrás el árbitro no lo había partido pero lo vio y marcó marcó el tiro libre para el Deportivo Huracán tiro libre para Huracán está aproximadamente a 35 metros del arco de Révola pero Révola de cualquier modo se para tiene un palo derecho para armar una barrera tiro libre para el Deportivo que se para Sánchez Sánchez eso para pegarle Révola Pachana todo independiente en su área todo independiente que no deja nadie para la contra esto habla de la necesidad de los independientes hay tiro libre de cubrir el arco hay tiro libre para el Deportivo Huracán dos, cuatro, seis hombres en barrera le va a pegar Sánchez Sánchez pierna derecha Sánchez que le pega directamente al Marcos rebota la barriera aprovecha para César González en el Colorado que la juega para Alemán y que la va a tirar al medio la tira al medio Alemán y la conecta con el Deportivo acá la baja a Sánchez y juega para aquí para el Colorado y la juega para el Colorado que no la juega y la juega de la defensa para el otro presidente abrí 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 José José Ale Kequi abrí abrí ¡Eh! ¡Dietro! ¡Bien! ¡Dale, dale Sánchez! ¡Sí, sí, sí! ¡Adelante la línea! ¡Dale, Pacha! ¡Adelante! ¡Dale! 40 minutos, portugués independientes, igual a 0, 0. ¡Dale, Pacho! ¡Solta! 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 ¡Fue, fue! ¡Fue! ¡Vieron que aquí! ¡Zacamos aquí! ¡Jobby! ¡Dale, Pacha! ¡Dale, Pacha! ¡ próximo al final! ¡Jobby! 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 ¡Donde izquierda! ¡Nosotor Alfonso! ¡Nosotor Alfonso! ¡Solta! 0! ¡Se queda con las pelotas de duros de populaus. ¡Saca tranquilamente! ¡Jobbica! ¡inarla el marcar! ¡Claro! 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 El marcador Alfonso y el jueces dice que hay la trol para el Deportivo, acá no se está al fondo, pero se detiene el juego porque está Marco Juárez en el piso. Me duele todo, Marquito. ¿Estás bien? Le dice la licencia. Sí, estoy bien, pero me duele. A ver qué es lo que ha sancionado el ánimo. Ya te demanda por el Departido, porque va a ser colorado. ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay, concorda! ¡Franco, Tommy! ¡Sacalo! ¡Dale! ¡Tenemos la segunda acá, Franco! ¡Dale, Pablo! ¡Pablo! ¡Dale, Toki! ¡Dale, que va! ...y larga y larga para buscar a uno de sus delanteros. La pelota se va a ir por el fondo. Y es ariva por el Deportivo de Huracán. ¡Cucha de la Luna! ¡Dale, un poco más! ¡Dale, Toki! ...y la pelota se va a ir por el fondo. ...y sigan por el Deportivo de Huracán. Hay salida por el Deportivo de Huracán con Alejandro Kutcher. Kutcher que la pone a la izquierda. Sector donde está Arguello que la peina. Arguello lo busca ahora Alemán y Alemán. Y que no puede dominarla. Se le va por un cortado. Yo sé que le manda a hacer a para Independiente. ¡Dale, Pablo! ¡Dale, Pablo! Para sacar la verte, a ver que la pone. Por elevación para el centro delantero. La busca dominar Caña. Caña que quiere para atrás juega con Coria. Se viene que saca el número 8 para Coria. Coria que la juega. ¿Para quién? Para el marcador Millore. Millore que la tira atrás para Caña. Va a venir el centro de Caña. Se va a ir por afuera. Sale. Sale el Deportivo de Huracán. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡A la vuelta ahí! Ahora en Pai 2 tenemos esta primera parte. De este primer episodio. Están igualando en pura Malina el Deportivo. La canta del Deportivo. En este cuelo de los Bepoches. La salida será para Alejandro Cotri. Que la va por larga, larga, larga. Pelota de Cotri. La busca Alemandy para Peñar. No jodía. La devolvió. Ahora la saca Coria. Lo busca por Bono. Bono que quiere rechazar a Medias. Pero va nuevamente Bono. Deja a veces la pone en medio. La quiere bajar y la baja. Cepeda. 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 Mira. La apoya en medio. Para Bono. A la derecha. Cae ahora en Alfonso. Deben subir bien. Bono. Para Quitar. Por favor. La va a cortar para Rodríguez. ¡Bien! 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 Lo que hace, ¿lo entiendes? Bien, Torri, bien. El Deportivo Huracán, con buen pie, y por ahí nos conecta a su Sánchez, que es el salto de su hijo al gozo. La inactividad de muchos momentos parados, el Sánchez y el Tominarelli que están queriendo volver, hay lateral para el Deportivo Huracán, 44. 44 lateral para el Deportivo Huracán, que lo va a hacer. Sánchez, vení, movete, Sánchez, dale, Maxi. Vení, 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 para Sánchez, Marcos. No podía, con la mar. Dale, saldí ahora, Tobía, dale. Vení, Maxi, dale. ¡Vamos, vamos! Bueno, vamos a entrar con el ganador. Vamos, vamos. ¡No se los escuchan los ojos, profe! De vuelta nos vamos. El carrito del Amago, si no está escuchando el Amago, mensaje de texto el 15, 57, 06, 94. ¡No se los hace por los ojos, profe! Un mensaje de texto. Y de donde lo estoy escuchando, che, que viene el mensaje de Carranza el 15, 55, 06, 94, 45. Va a terminar. Le pido que la cuerpo se aparenta. Le pido ante el pan y le va a Pacharo. ¡Con esta! Con Pacharo, con el estirador. Se desprende Tongarelli. La pelota viene para Tongarelli. ¡Tongarelli! ¡Tongarelli! ¡Va a enganchar! ¡Rebota! El balón en Coria, se va al córner, tiro de esquina. Viene seis, el partido es cuarto por el Deportivo de Bracán. Mirá si lo cerramos con la muerte del marcador. Ahí está el pelotas paradas. Marco, luego nos va a generar. Sí, va el negro al ruedo. No, no, no. Van rolar. ¡Vamos, vamos, vamos! Puede haber sorpresa, puede haber sorpresa. Sánchez que va, viene presente. Sánchez que viene cerrado. El centro, revo la tesora. Arriba el uno. Sale rápidamente. No, 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 se fueron 45 minutos. A ver, a ver, a ver cuánto va a ser el cuarto. Pero uno entiende que está por fin. Quizás lo que va a ser esta primera etapa entre el Deportivo de Bracán. Así lo decíamos. 46 minutos. Tan solo un minuto de más. Hugo Barilla. La primera división del Deportivo Independiente, que insistimos que viene desarrollando una campaña bastante plófita. Vamos a ver, vamos a ver el Independiente frente a la pelota del centro delantero, Nicolás Caña, histórico de fútbol regional. Una cien, ciento veinte personas habrá de nuestra tancacha en el bordito. Ahí comenzó la segunda parte, movió Independiente, señoras y señores. Una pelota que viene a la izquierda, que va a devolver el Colorado, devolver el Colorado. Buscarla, viene la saca número cinco para Ciepia, Ciepia, que quiere conectar. La pelota rebota en un hombre, el Deportivo de Bracán, saque de banda en ataque para el Independiente. Ha salido de móvil el Independiente a buscarlo al Deportivo de Bracán. Ahí va Tomás Alfonso, que la juega de primera. ¿Para quién? La maneja Juárez, Marcos Juárez, Marcos Juárez, que la pone en el arco. El campeón de la derecha, Marcos Juárez, Marcos Juárez, Marcos Juárez, Marcos Juárez. Marcos Juárez, Marcos Juárez, Marcos Juárez. Marcos Juárez, Marcos Juárez, Marcos Juárez. Marcos Juárez, Marcos Juárez. Marcos Juárez, Marcos Juárez, Marcos Juárez. Marcos Juárez, Marcos Juárez. Marcos Juárez, Marcos Juárez, Marcos Juárez. 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 Marcos Juárez, Marcos Juárez, Marcos Juárez. Gracias. 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 Bien, ya se juegan 4 minutos de la parte complementaria. Sin modificación comparamos en ritos. Comenzó lo que son los últimos 45 minutos. 00 igual al Deportivo Independiente frente al Deportivo Huracán de Tantacha. Que el árbitro ha decido... para la escuadra loca, la atención lo libre para Independiente ¡Rebote, Santín! ¡Mucho bien, güey! ¡Vale, Marta! ¡Está uno y cuarta! ¡Santi, falta gente atrás, eh! ¡Ahora sí! ¡Más atrás, Santi! ¡Vamos a la segunda! ¡Lo seguimos! ¡Ya hay la marca! ¡No, no, no, no! ¡Rebote, Santín! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Gorda, gorda! ¡Dale Maxi! Ahora, ahora sí. ¡Dale, Mike! Sí, 6 minutos. ¡Dale, Mike! La larga la pelota alemana y no la puede. No anda bien el Pibernín. El Pibernín, el Pibernín. El lateral será para... ¡Dale, dale, dale! ¡Joni, Joni! ¡Dale, Marco! ¡Dale, Marco! ¡Dale, Marco! ¡Dale! ¡ically, Roque Vcho! ¡Dale, Miguel! ¡Dale, Gabe open! ¡Dale! ¡Adelante! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Dale! 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 ¡Protelo ahí! ¡Con fairness! ¡Vamos! ¡Más la vez que vuelve a buscarla bien el Atención, desde la izquierda va a venir el centro de Coria Coria para meter un servicio independiente Ojo con Petrochi, ojo con Petrochi Quiere salir de la cabeza Atención, viene Coria en el centro Al primer palo, cóter es justo El puto es medio perdido, no sabía qué hacer La pelota la sacan nuevamente El tiro destina Es el cuarto del partido Pero Independiente tiene mucho Atención, nuevamente Coria para el centro Atención, va Coria para el centro Independiente, que dice a través de una pelota parada Huracán que se defiende Se defiende el globo, 10 a 2 para la contra El pelota Rodríguez Sánchez Va a venir Coria con el centro Se agarra todo, viene el centro, al primer palo Quiere esa parte, María, media, Petrochi, Feria Lo saca el Lancho Ramonili Carnevale que le pega desde nuevamente La pelota se da allá Se vuelve a ver un saludo Atención, vamos a ver ¿De quién? ¿De quién? Aquí la busca tomó el que no podía La sacaba el marcador Alfonso La devuelve Huracán, la tiró el Lancho Que no ha venido por atrás para Bono Bono que no va a sacar larga Bono que la salga larga Lo encimaba en a Bono La devuelve un hombre de Mujerica Relotaba la pelota del Colorado Que le dice que no Había rebotado anteriormente el Tomás Alfonso ¡Nueve toquí! Saque de banda por el deporte Huracán va a ser el propio Colorado Que la deja para Marco Juárez Que la toca para el Colorado Subiré por la derecha El Colorado engancha por atrás Marco Juárez que la va a jugar La juega Marco Juárez Se juega a la individual La pifia a Marco Juárez Está en Ramondeli Ramondeli que clarice El juego por la izquierda Para el tiempo ¡Nueve toquí! ¡Nueve toquí! Que la juega por Alemándi Alemándi que se prepara Para el centro Pierna izquierda Alemándi Alemándi que tira el centro Al área Sánchez lo pasa El Colorado entraba El Colorado entraba Cuchillo y tenedora en mano Pero la pelota lo pasó El Colorado De cualquier modo El árbitro cobra Sanciona Tiro libre Defensa Independiente Hace el tiempo Transcurre en los minutos Y la cosa Sigue a ser El pescado Sigue a ser Para quien Para González González que la domina Y la juega rápidamente Para habilitar Los quinteros Ganan velocidad Se va a reanimar el juego Acá se refiere Quintero que está retirado En el piso El hombre de un independiente La salida es la para Alejandro Puter Para el deporte Acá en el informe La pelota que va Para quien no la podía Peinar Alemán y Latina Arguello que la devuelve Por arriba Arguello la va a sacar Rechaza Bertea Quiere devolver Está en bono Bono de cabrillo Bono, bono ahora Con la pierna La tira De banda En defensa Para Independiente Con la pierna Se Afonia Sala ¡Venga la orden, profe! ¡Ahí la orden! ¡Adelántate, dale, dale, si no pido distancia! ¡No pido distancia! ¡Adelántate, que no pido distancia! ¡Adelántate más, si no pido distancia! ¡Adelántate más, si no pido distancia! ¡Adelántate! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Se quedó con la pelota, el disparo que podría haber sido los segundos, un poquito de independiente. Pero en el centro viene González, se está en el retiro, se está en el retiro, se está en el retiro y se está en la posibilidad de presentación para el globo, esto es difícil, atención, el negocio de González, se está en el retiro, se está en el retiro, se está en el retiro. ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Paulo! 23 minutos La saca De Grandi De Grandi quiere bajar la pelota Atrás por aquí para Alemán Y Alemán quiere bajar al medio para Tornarell Tornarell que se viene y la va a tocar con Pacharo Tornarell que no puede La va a quitar el nuestro Arguello Arguello La salida será para Independiente Sanchi, vení, vení Vení, vení Vení Nacho, cobrá ahora Arriba, arriba 24 Se lo va a dar arriba el puto para Pacharo para Pacharo Sanchi, vení Vení, vení 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 Salí Independiente Dale, dale, dale Vamos viejo, dale Nacho, Nacho Todos tienen marca, entonces metés el culo vos Ahí no va, ahí no va, después, después lo metés Ahí no más La salida será con Révola para Independiente Vamos, profe Nico, 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 Pablo, Nico Alfonso Alfonso se viene por la derecha, por la izquierda Alfonso Alfonso que le toca hasta la cuartita para Carnevale Y quiere dormir a Carnevale Le falta un balcón Carnevale que la juega de atrás para Alfonso Alfonso que va a lanzar el centro Alfonso con pierna derecha Quiere jugar con uno de sus compañeros Se la van a quitar, se la quita a Ramondelli Se la van a quitar, se la quita a Ramondelli Se la van a quitar, se la quita a Ramondelli Fue de la lámpara de grande Llega de grande Fue de la lámpara para Sánchez Por la pestoche Pero alcanza un hombre a retener la pelota Vuelve ¡Vuelve! ¡Vuelve! La dejo con Carnevales, la deja con Carnevales, Carnevales que va a lanzar el centro para el jugo, a tinta, cambia, Coria, que pide la pelota, la juega con Carnevales, trata de triunfar el bienveniente, Coria para Carnevales, Carnevales que la va a perder, la pierde de Grandi que la juega de primera para el quinta, Nacho, Nacho que la juega para de Grandi, la salida es Trochín, abajo, eso, por el 6, lateral para el Deportivo de la Cánchez que demanda por el 2, de cambio a mí, dice Marcos Juárez el tío de Grandi, atención la va a hacer Marcos Juárez, Marcos Juárez que va a reponer para ese cuarto, pero acá cae por un tanto contra cero, la juega para Sánchez, Sánchez que la va a bajar y la va a dominar, quiere dar su vuelta para lanzar el centro, Sánchez que amaga, no, la pierde Sánchez, Carnevales que la tiró contra Subaya, quería hacerla rebotar la pelota de Sánchez y consigue un tiro de esquina para el Deportivo, Huracán, quinto del partido para el Globo, tiene 10, cuando se viene un cambio en Independiente se viene el número 17 en el local Álvarez y Faría, y el número 13 también va a ingresar Álvarez y Faría, vamos a ver quién se retira, se retira el 8, se retira Cori en Independiente y también hace lo propio el marcador de punta por derecha, me parece que se viene, se retira, sí se retira Migliore y se retira Cori, hay lateral para el Deportivo Huracán, hay lateral para el Deportivo Huracán que lo va a hacer Marcos Juárez, Marcos Juárez que va a reponer a través, ya que de mano ahí está, la juega para Alemándia, Alemándia que amaga Alemándia que va a tirar bien el centro de Alemándia, Rébolo sale el 1 ya debería haberlo amonestado a Rébolo, porque le está haciendo cualquier cosa, Rébolo la manera y la forma que tiene en juego, el artero, Marcos Juárez que se debate en perjudiante, se va a dejar la verdad, pero también se va a dejar la verdad Marcos Juárez a Rébolo ganó la verdad, Marcos Juárez, Marcos Juárez tiene tarjeta y Marcos tiene tarjeta en fría. ¿Tiene Marcos Juárez? ¿Tiene Marcos Juárez? Federation Juárez, Federation Juárez, arbeiten en el centro de la mano, Jaime Juárez, con el partido de la mano, la mano, la manera, la forma que tiene el ¡Javi! 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 El árbitro, la salida de Alejandro Kutler, que la chalárraga, rechaza de hombre a media. Así es, la chulma de... ¡No, no, no! ¡No, no! Sánchez quiere bajar la pelota, no marcan bien, la chula se va a ir al independiente. Y la farías, se viene el rojo, la quita a Tornarini, con la pelota a Tornarini, que la juega más de pibia de Grandi, y el poder de Grandi con Alfonso. Alfonso de los tiempos. 5 minutos. ¡Nero, nero, nero, nero! El torneo de apertura, encargado lo que va a ser la última fecha de esta partida. Jónking de los 12 de la parte tormentaria. Les da la victoria de manera parcial al deporte de la independiente. Es que era Molina cuando se cae, cuando cae también la noche, ¿no? Quiere rechazar el gato de Ronaldinho, no puede, la deja a Bono. Era el pivato que va a venir a la pelota. Se viene Pacha, aparece, grite, 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 grite. Pachano, Pachano, Pachano. ¡Palo! ¡Está resano! ¡Está resano! Se salva, no hizo esta Pacha. No creo que haya otra, ¿no? No, 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 no... No, 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 no. ¿Qué? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Muchas gracias por seguir en todos los campos, no le aconsejamos a esa página porque me tocaba con un saludo, aquí, este granitos de Pachano que está de 2002 vino un jugador un poco de Pacha Donnellas y vino un resultado de Pachano Donnellas bachá, 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 párate, párate 3-2-3 Martín, ven y boca afuera ven y boca afuera, dale, dale Se ha cumplido en el caso. También, el Sanchez viene a la punta de los Reyes de la Norte. Ahí no hay nada más bravo que no se sabe. También, según lo que no se puede ver, a los ganadores. ¡Dale, dale! ¡Escuchad! ¡Jugada, chaval! ¡No podemos jugar! ¡Dale! ¡Que falta! ¡Que falta! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡Dale! 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 ¡Hasta aquí! ¡Jugada! ¡Guno! En el deporte de Urrachán queda con 9, el global. Queda con 9, Urrachán. Y se lo va a parar con este arriba. No aviso. 9, 12 de Urrachán. ¡Mano, mano! y no llega para nada a Riegola y lo que le termine es dentro de ese 5-5-2 abajo estaba el empate y no ocurre lo que está ocurriendo ahora ahora el jugador bueno ya se ha arriesgado durante el empate 9-1-0 y 35 y no alcanzamos hay cámaras acá hay cámaras dale Nacho 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 Pancho por izquierda el Nero es central y el Nico ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fíjala! ¡Fíjala! ¡Saltá! ¡Mosé! Ya que independiente, lo que está terminado, es que no es que tampoco puede comentar y se viene ahora. ¡Vale! 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 ¡Fa aquí! ¡Fa aquí! ¡Santi! 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 ¡Dale! 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 ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, quedaste la mitad! ¡Dale! 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 ¡Gol! ¡Gol! ...y el Стéñigo de la República de Madrid... ...el presidente. ¡Gol! ¡Gol! Bien, 39 minutos. 2 a 0, Ais Faria, convierte el segundo para el Rojo. Lo gana, 2 a 0. ¡Los dos pógrafos de atrás! ¡Faxi! 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 Tiene el centro, el corazón de Abla, se queda en la arquera. ¡Loguito! ¡Faxi! Pero tiene cuatro hombres. El partido independiente, defendiendo. ¡Pacha! Tranquilo. Si, todo es igual, tranquilo. Y la arqueta se queda con la pelota. Y se infló, pero acá es la recta final. No, más allá de las tres exclucciones en Despeñadero, pero no era más el rendimiento deportivo que tenía por lo menos en el partido anterior. acá también jugó un buen primer tiempo se cayó en el segundo y después lo que estaba mencionando la vez que vino después de la primera competencia de Independiente con Sendas, Especriciones de Querido y Bono no fue de rechazar a los hombres en Deportivo Bracán se dio una nueva modificación no va a reivindicar a Independiente en Deportivo Bracán no se está en defensa no se está en defensa ¡No tenemos calma! 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 ...que tengan mal intención Según el cambio la saca número 18 independiente Rodoy Según el gobierno ... ... ... ... Este equipo que venía de capa caída ... ... ... ... ... ... ... Bueno, se pone difícil la clasificación, de verdad, de raza. Agarré el medio. Agarré el medio. Todavía puede, perdiendo el próximo partido, todavía puede tener alternativa. Séptimo, o sea que aún perdiendo lo mismo que viene puede llegar. Fuerte, fuera. Fuerte, fuera, fuera. Fuerte, Fuerte, Fuerte. Fuerte, Fuerte. Si falta, José. Fuerte. Una de las obligaciones. La final es el equipo. ¡Bien! ¡Sí! ¡Pasó que te va! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡No! 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 Los 3. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Cambio! Quince para Acevedo, Sebastián Acevedo. Quince para tirar el medio de Soledad Caña. En el siguiente. En el siguiente. Cuando tendría que haber buscado la descarga, prefirió pegarse con la sienta cambiada con la suerte. ¡Joaquín! ¡Voy el Seba! Pero ameritaba la jugada para tirarla al medio, para que entrara adentro. Compañero, mejor posicionado, porque no tenía ángulo para las piernas de él. Pero bueno, hay que estar a loco. Así es. Claro, ¿no? Vamos a sacar Pachano Pachano, que lo saca la pelota mal. Pachano, el grupo de Independiente, se lancha muy bien. El grupo de Fresco, que ha ingresado en la quinta, con el centro. Frente al arco, el 18, de Independiente Godoy. ¡Voy! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!